Gran sorpresa se llevó Carlos Rivera quien estuvo llorando al escuchar la interpretación de Erika Alcocer en La Voz México y es que la ex-académica interpretó la canción Tiempos de Amor, canción que le recordó a su primer gran amor Hiromi Hayakawa Una dedicatoria a alguien que fue muy importante en mi vida fue mi primer gran amor que murió el año pasado junto con su bebé y esta canción que ella cantó fue una canción que le cantamos para despedirla en el funeral, dijo Rivera afligido en un vídeo que circula en redes Y es que ambos cantantes protagonizaron un amor al inicio de sus carreras, desafortunadamente el artista falleció el año pasado al momento de dar a luz debido a una hemorragia su hija también murió en el parto Por si fuera poco aunque Erika fue elogiada por Carlos la eliminaron del programa se quedó a un paso de la final Mi amor arroba barra baja Carlos Rivera te duele todavía Te manda mucho cariño y un milen de abrazos, hermano En esta nota ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!